Hola que tal amigos, hoy estoy acá en la ciudad de Tijuana, estas son las playas de Tijuana, este es el parque La Amistad, acá es donde dice empieza la patria, este lugar donde inició el muro fronterizo, ahora está convertido en un parque donde las familias completas vienen a compartir, por supuesto con pequeños, con toda la familia, así que acompáñenme, vamos a conocer este parque La Amistad, acá en Tijuana, Baja California, México. Esta es la parte que divide los Estados Unidos con la República Mexicana, hoy nos damos cuenta cómo este lugar se ha convertido en un espacio turístico, es increíble ver cómo en algunos tiempos acá se concentraban personas de diferentes países para cruzar hacia los Estados Unidos y ahora pues ya quedó convertido esto en un parque pues donde las personas vienen solo a recordar esos momentos. Hoy nos damos cuenta cómo esta muralla, pues aparte de la altura que tiene, pues hay varios nombres y ahí es un colorido, la verdad es que muchos artistas dejaron sus dibujos, sus letras acá y por supuesto ahora, tanto de los Estados Unidos como de cualquier parte de la República Mexicana, las personas vienen a conocer este lugar aquí, es donde inició la construcción del muro fronterizo allá por la época de 1991, después de haber terminado la guerra del Golfo Pérsico, con los desechos de los materiales que utilizaron en la guerra del Golfo Pérsico, empezaron a hacer este muro, ahora pues ya este muro lo han construido por miles de kilómetros a lo largo de toda la frontera sur de los Estados Unidos hasta llegar al océano Atlántico, si se dan cuenta la altura, es exagerada la altura que tiene este muro, y eso dificulta que las personas puedan pasar. Ese es prácticamente el último mojón que está a lo largo de toda esta muralla, pues vemos acá muchas ilustraciones que han dejado algunos grupos, prácticamente es como una protesta también, pues ahí vemos que dice ningún ser humano es ilegal, pues ahí tienen unas imágenes de la patrulla fronteriza y es que acá, a dos metros prácticamente, pues ya están las patrullas del US Border Patrol, y hay una muralla más que reforzaron, pero en este lugar donde muchas personas cruzaban este muro fronterizo, ahora vemos que las personas vienen a, pues a disfrutar música, por ejemplo, aquí tenemos música. Escuchemos, ¿qué es lo que dicen? Si tuviera fe, si tuviera fe, como un gatito de mostaza, ese es el señor, yo diría. Eso es lo que se vive acá en Tijuana, y es que realmente hay personas que vienen a agradar y alabar a Dios también, muchas personas que pasan momentos difíciles cuando quieren cruzar este muro, definitivamente hay un grupo de personas que se dedican, pues, a darles esa esperanza que viene de parte de Dios. La verdad es que en todas épocas del año, este lugar, por ser el norte de la República Mexicana, siempre es frío. Esta playa, aunque tiene arena, es una playa que no es muy apta para poder bañarse, porque estas aguas del Pacífico, principalmente en este lugar, pues son muy frías, al punto de que alguien que tenga la intención de cruzarse a los Estados Unidos, la verdad que no lo pueden hacer porque estas aguas son bastante frías, y aparte de, pues, que hay mucho monitoreo de parte de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, pero como les decía, esta es la zona comercial, todos los restaurantes de diversidad de comida, acá a la orilla del mar, vemos aquí, por ejemplo, vienen asiáticos también, personas que vienen de otros países, y por supuesto, los que intentan venir a bañarse, que pocos minutos están en el agua, porque es muy fría el agua. Ahí vienen salvavidas también. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Qué tal es el agua acá? Me dicen que es muy fría. Sí, está fría. Ah, sí. ¿Ustedes están acá para auxiliar? Para auxiliar, sí, somos la primera respuesta en el agua. Pero, ¿la mayoría se mete o no son aguas muy aconsejables por el frío? Pues, se pueden meter, pero lo que pasa es que hay muchos hoyos. Esos hoyos son corrientes, son corrientes, son como ríos que los pueden jalar hacia atrás. Yo quise tocar el agua, y poco a poco me fue sacando. Quiere decir que también a alguien que se meta lo puede ir introduciendo. Sí, también. ¿Algún saludo para los que están en Guatemala y a través de Canal 7, pues desde acá de Tijuana? Un saludo para todos. ¿Qué nos esperamos? Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, saludos. Saludos. Bueno, así que ellos son los de primera respuesta, me dijo. Sí, ¿cuál? La primera respuesta acá de Tijuana para las personas que, pues, tienen algún incidente en estas aguas, acá en estas playas de Tijuana. ¡Gracias!